Suscríbete, suscríbete, suscríbete a Cat Gameplay, suscríbete y deja un like, suscríbete a Cat Gameplay, wow, 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 suscríbete. Hola a todos, soy el Gatotón y como veis llevo el casco de caballero. ¡Vamos a la batalla! ¡Debemos de salvar a mi amiga! ¡Hoy jugaremos a Save the Game! ¡Debemos de salvar a la chica! ¡Vamos! ¡Tú puedes chica! ¡Lo vamos a conseguir! ¡Yo te voy a salvar! ¡Oh, Dios mío! ¡Oh, Dios mío! ¿Pero qué es eso? ¿Qué es eso? ¡Cuidado chica! ¡Cuidado chica! ¡Cuidado chica! ¡Cuidado! ¡Cuidado con lo que tocas! ¡Esa chica está a punto de conseguirlo! ¡Es una auténtica guerrera! ¡Sigue así! ¡Vamos a por ellos! ¡Ay, Dios mío! ¡Ay, Dios mío! ¡Esos malvados quieren acabar con la chica! ¡Chica! ¡Escapa! ¡Escapa de ellas, por favor! 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 ¡ ¡Escápate! ¡Escápate! ¡Escápate, chica! ¡Escápate! ¡Escápate! ¡Por favor! ¡Escápate de esos malvados! ¡Escápate! ¡Vamos, chica! ¡Escápate! ¡No mires atrás! ¡Esos malvados quieren acabar contigo! ¡Pero qué chica tan lista! ¡Si es que es una puta ama! ¡Pero qué buena eres! ¡Qué buena eres! ¡Me fíjate de ti! ¡Wow! ¡Eso ha sido impresionante, chica! ¡Me tienes asombrado! ¡Son más de mi malvados y no juegan con la chica! ¡Chica! ¡Eres genial! ¡Lo vamos a conseguir! ¡Oh no! ¡Esa chica está en peligro! ¡Esos puzzles son dificilísimos! ¡Pero ella es muy lista! ¡Lo va a conseguir! ¡Esa chica es magnífica! ¡Lo está haciendo genial! ¡Qué lista eres! ¡Qué lista eres! ¡Ay Dios mío! ¡Ay Dios mío! ¡Qué miedo tengo! ¡Qué miedo tengo! ¡Qué miedo tengo! ¡Wow! ¡Esa chica me encanta! ¡Esa chica me encanta! ¡Además de guapísima! ¡Sistísima! ¡¿Quiere ser mi novia? ¡¿Quiere ser mi novia? ¡¿Quiere ser mi novia?! ¡Madre mía! ¡Madre mía! ¡Eres muy grande, chica! ¡Te quiero! ¡Tranquila, chica! ¡Aquí estoy yo! ¡Soy el ratón! ¡Y yo te salvaré! ¡Eh tú, chica! ¡Mírame! ¡Mírame! ¡Mírame bien! ¡Te voy a salvar! ¡Te voy a sacarme esto! ¡No! ¡No! ¡Bien! ¡Inarece! ¡ Sultan! ¡Pure ganando! ¡Bueno! ¡Bien! ¡Queى! ¡Apouren! ¡No! O no, chica! ¡Bien! ¡Está fijaar! ¡Vamosa por eso, chica! ¡A por ellos! ¡Oe! ¡A por ellos! ¡Oe! ¡Vamos, chica! ¡Oe! ¡Acaba con ellos! ¡Sí, oe! ¡Oh, Dios mío! ¡Oh, Dios mío! ¿Pero qué es eso? ¿Qué es eso? ¡Cuidado, chica! ¡Cuidado, chica! ¡Oh, Dios mío! ¡Oh, Dios mío! ¿Pero qué es eso? ¡Cuidado, chica! ¡Cuidado! ¡Cuidado con lo que tocas! ¡Esa chica está a punto de conseguirlo! ¡Es una auténtica guerrera! ¡Sigue así! ¡A por ellos! ¡Ay, Dios mío! ¡Ay, Dios mío! ¡Esos malvados quieren acabar con la chica! ¡Chica! ¡Escapa! ¡Escapa de ellos, por favor! ¡Sí! ¡Hemos conseguido salvar a la chica! ¡Lo ha conseguido! ¡Los malvados no han podido con ella! ¡Es la mejor! ¡Suscríbete! 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 ¡Deja un like! ¡Suscríbete! 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 ¡Deja un like! ¡Suscríbete! 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 ¡Deja un like! ¡Suscríbete! 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 ¡Deja un like! ¡Suscríbete! 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 ¡Deja un like! ¡Suscríbete! 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 ¡Deja un like! ¡Suscríbete! ¡Sus Suscríbete, suscríbete, suscríbete a Cat Gameplay Suscríbete, deja un like Suscríbete, suscríbete, suscríbete a Cat Gameplay Suscríbete, deja un like Suscríbete, suscríbete, suscríbete a Cat Gameplay Suscríbete, deja un like suscríbete a Cat Gameplay suscríbete 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 Déjanos ipad suscríbete a Cat Gameplay Suscríbete y déjame un like Suscríbete a Katiemplex Wow 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 Suscríbete